¿Qué onda? ¿Qué onda? Puñeteros Puñeteros No, porque eso es puñeta, ya piensa que todos... Eso nomás es de cine, güey Eso es, güey Eso, güey, ¿qué onda puñeteros? Es mío Bueno, bueno, él es cine MC Puñetas Y Varo MC Y el público televidente Saluda a la raza de Cádiz El de audio Y el jefe de audio Benjamín ¡Déjate, amo! Ya, pues, ya, ya, ya A lo que vamos A lo que vamos Serio, este video es anunciando mis nuevas canciones Son cinco Esta que se escucha a fondo Se llama Cuando Llegaste En la que me acompaña mi amiga Mata Salgado De los coros Mata La madre niña No, pues, esa No me importa No, dígame, dígame No, dígame No, dígame No, dígame No, dígame No, dígame No, dígame Los coros Iguales vergas El Dolo Ortiz y la Marta Salgado Marta, la madre niña O esa Pero bueno Ya, pues, ya, sí, ya, los saludos Ya, mándalos Los dos Un saludo para Yasmin Moxita Ramírez Yasmin Moxita Ramírez Un saludo para Yasmin Sí, Yasmin Raúl Romero Para Raúl Romero Para Raúl Romero Hasta el de Comán También Raúlito Huito Ah, güey Jenny López Para Jenny López Un saludo Y López Mi amiga Ah, Jenny López Sí Cristian Martínez Ah, Cristian Martínez Güey Para Quique Se me va a borrar la melena, güey Por sorprendo, güey Güey, este cabrón Aquí diondo, güey Más allá del horror Sí, es que sí Este es mi embeo No sé, oña Oye, ya cayó la federal Aquí, vamos A los que voy a la federal Vámonos, güey Hola, soy Cristian Romero Los de COPE Los de Tolola Tolola Sí Ahí va Llama Mi primer amor Es todo Junto por F.B. Benjamín MC Karimando y controlando Banda Ya hace las sábanas Para que ver a los puntos Ya tenemos cobijas Ya hace las sábanas Carnavales Jajaja Vieron, vieron Vieron cholo Un cholo, güey No mames Sábanse las sábanas Vámonos No mames Es cholo Oh, yo No, ahí fue Saludos Ya fue Saludos ¿En qué nos quedamos? Erika Medina Villegas Ah, para Erika Medina Villegas Un saludote De nada Cebollas, flores Ceballos, flores Cebolla Es Tiangui Dujer Es Chani, Chani Están matando Es Chani, se gana Sin casa Como que Ahí va Un saludo Para Fernanda Ceballos, flores Uy, vete Esta canción se llama La más bonita En esta me ayuda Doble Vortis Es Doble Vortis Sumayate No, no, no Venga Venga Ah, pues ya Un saludo Ya Venga ya Un saludo también para La más bonita Eh, que fue Cholo Un saludo para Lisa Guzmán Un saludo para Lisa Guzmán También ¿Qué? Dani López Un saludo para Dani López Dani López Cuéntame, ¿qué es esto? Ah, sí, a mí Dani López Para Dani López Un saludo Ignacio González Larios Para Ignacio González Larios Un saludo también para Nachito Wendy Solórzano Un saludo para Wendy Solórzano también Un saludo, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Un saludo, ¿eh? Un saludo para Erick Méndez Velázquez Para Perla Y un saludo para Perla Martínez De parte de Erick Méndez Velázquez Para ella, ¿eh? Que por favor Que por favor le digas que sí Un saludo, ¿eh? Te va a llevar serenata sin MC Ah, pues Lo que seguimos Para Vanessa Beatriz Huerta Granja Para Vanessa Beatriz Huerta Granja La Granja Con todo y gallinas y vacas y todo La Granja Que lo prendan Para Cruz Guillermo Guzmán Larios Para Cruz Guillermo Guzmán Larios También un saludo Para Lalito Barbosa Barbosa Un saludo para Lalito Barbosa ¡Es Guto! ¡Es Guto! ¡Es Guto! Un saludo para Lalito Barbosa Le respeta sus referencias sexuales Se respeta, güey, y todo Adal también, ¿eh? Adal, ¿para qué puedes? Ah, pues ya Seguimos Para el Para el Jorge Ortiz ¿Cómo se llama eso? Jorge Ortiz Jorge Ortiz Wendy Ricardo Ibañez Salud para Karla Gómez también, que cumplió 15 años, feliz cumpleaños y no fue a su fiesta de colero porque tuvieron que tener fiesta de él y no se puede colear dos veces, es abuso de confianza, el saludo es especial, es abuso de confianza especial, de la WWE, Benjamín Batista, Batista, luchador de la WWE, Batista, soy tu fan John Cena, no, 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 un saludo Batista, el que le ha usido, es un artiker, saludo Batista, sh 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 malo, yeah, Marta, Marta, dice Marta, claro Marta Martínes, contesta, ah, esta Bour Oops, eso es otra novia canción, que se llama Para Qué Fingir, este, te da Mar cielatha, se Hola Hola, si, con quien hablo Si wey, adelante hablaba en Chile ¿Y cuantos lugares es eso o qué? Si, me vi muy mal Acepto que las de Y estas ratificosas ¿Será si bien? Ya wey, adelante lo que va a cantar Ya, seguimos los saludos Un saludo también para Nayeli Luna Un saludo para Nayeli Luna Ya pues Siga, manda el saludo Nayeli Luna Reina Reta Un saludo para Reina Reta Para el capi Para el capi del equipo, Wilmer Trejo Chuposelo Un saludo para Wilmer Trejo también Emily Valencia Un saludo para Emily Valencia Un saludo para Amada Verónica Olvera Cázares Amada Verónica Olvera Cázares Que le da like a mis estados No, no le da like a mis estados Algo quiere, algo quiere Un saludo para el Niass Ah, para el Piraña Para José Alberto Macías Torres Alias el Piraña y Niass El Chablinto Como le guste a uno Un saludo para Lili Vargas MC Lili Vargas MC MC Lili Un saludo para Lili Vargas Lili Vargas ¿Cuál Lili Vargas? Lili Vargas Lili Vargas Un saludo para Lili Vargas Lili Vargas Pero SMC SMC también María Santos Para María Santos Sotelo Sotelo Saludote Para Elian Méndez Un saludo también para Elian Méndez Y ahí vino a tres Dos especiales O Los Matadores de Cine Ah, venga Jesús Guerrero Y Benjamín Ah, Jesús Saludote Jesús Guerrero Eh, ¿qué fue? Ay, Benjamín Eh, no, ¿eso es qué? Benjamín, da igual Que sea igual A ver, ¿cuál? Un saludo Para Benjamín Sánchez Sí, que lo amamos Ah Eh, ¿que lo quiere bajar? No, no se ve como que Si se le hace lo puto Hay que actuarle Hay que actuar, bueno Más Tienes que hacer Ya, ya, ya Un saludo para Vladimir Yair El Diablo Saludo a Vladimir ¿Pero para qué? Yair González Gaitán Yair González Gaitán Eh El Igor, el Diablo El Diablo, el Vladimir Satanás Lucifer Un saludo para Edgar Zayt Terrones ¿Usted lo saben para Edgar Zayt Terrones Estrada Un desbote? Un desbote Ah, pero ¿sabes? Por algo Conmigo y claro Para... Julissa Ah, sabes, es de Manzanillo, es especial Caro López Para Julissa Caro López Un beso Un beso Un beso Un beso Me ha pedido dos veces Perla, Velasco, Velasco Seguimos ¿Para qué seguir fingiendo? Ya pues, seguimos ¿Para qué fingiendo? Rápido, ven ¿Dónde quedé? Chuy Alonso Sí Chuy Alonso Saludos para Chuy Alonso Para Chuyín Ah, y esta rora que se escucha a fondo se llama Quiero Estar Con Su Hija Ah, perro La hija de quién? Chancela prefe No, la secretaria, la secretaria de la uno ¿Cómo se llama? No No Ah, seguimos Los saludos Ah, a secretaria Rossi de la uno Saludos Pero se trata de agarrar ¿Cómo se llama? Se trata de que Se trata de la No ¿Sí? Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Pero Es que no suena El sueño El sueño Yerno, yerno Yerno, yerno Yerno El sueño Yerno Cine Apsil Para la Rossi La rena de la uno La suena soñada Un saludo para Andrea De parte de Cine Aunque no le haya dado like Pero un saludo También un saludo para Andrea Esa Cine que la quiere mucho Que le manda un besito Ya lo quemaste ¿De qué ven? Un saludo para allá Seguimos Patricio Nario Patricio Nario De la vieja Magaña Sube la tabla Magaña Sube la tabla Magaña Para el La cafetería de una tabla Un saludo para el Mochila, mochila Para William Salberto Ah, para el Pac 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 ¿El Pac Pac? ¿Dónde le haces a Pac Pac? No, Pac Pac Ah, el Pac Pac El Pac Pac Lo dice bien contento Pues era Willy No, Willy Willy es otro Willy No, ese es otro Willy Ah, si es cierto El portero que venía aquí Willy el que se me aventaba No Ese no Willy Baldo Eso es para Willy Baldo Willy Baldo Rodríguez El que buscaba El cortito directo El reyosito De la unión de San Miguel Y que me querían su equipo Por bueno No por otra cosa Eh Eh Será J No me quiere aquí Pero no Se quiere Me quiere por mi calidad softbolista Sí 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 Saludos también para Oscar Eduardo Madrigal Para Na 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 Nari Nar, Nari Mezo 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 Meza Mezo Mezo Es el Joya Lo hallaron cagando y se lo echaron En un video Joya Es el Joya Saludos también para Rox Romero Aguanta, espete Para Rox Romero un saludo también Nueva canción No se mola No se mola Haz la tuya Bueno también un saludo para Irma, Ricardo que trabaje conmigo Saludos para Irma, pañera de trabajo Que la hago cuando se hicieron que iba a trabajar Que de ellos me jodí 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 Y que no agradecí Sentí, se comenta, afuera está en las huentes Vienes en casa, aumenta Ya se que mi nombre suena Saludos Si, si, buenas tardes Buenas tardes, vamos a bailar Un saludo para Viviana Margarita Casillas Mejías Para Margarita Saludos Viviana La que inventó La que inventó el Cineliever Cineliever Tú le copiaste Ya fue la que le daba Cineliever Bueno Seguimos también Con un saludo para... Ahí se que se llama Un saludo Bueno un saludo a la canción Siéntalo 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 Ya siéntate Hey, Jaime Luna Un saludo a la canción Para Jaime Luna Para Juachis Morfin Saludos Juachis Para Sergey Campos Para Sergey Campos Edwin Villanueva Para El Quique de los Tacos Para Edwin Villanueva Para Lidra de la Tienda Para Sagi de los Tacos Para Chavir Para Don Goyo Con Pollo Tomás de la Carpi Para El Perrito Saludos para El Perrito No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 Seis Daniel Fernández También un saludo Un saludo Qué lo voy a pagar Uno de Guatemala Mat 있으면 nada Es algo así, pero también es de la semana, güey. No, ya rápido, güey, los saludos porque ya duró un chingo el video. Un saludo para Kai García también. ¡Ah! Kai García. Vamos a acá para informar que también eres puto el vato. Estamos reados, ya es puro puto. Estamos quemando a la gente aquí. No, güey, yo no soy, ¿no? No, así le gusta a Andrea. ¿Vale, Carlos? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué onda con hacer? Sí, ni ahí está. Samantha López, un saludo para Samantha López, que ayer estuve esperando el video, pero que la banda no lo subieron. ¡Ah! Solo para Samantha López, ya nos seguimos hoy, Samantha. Un besito, un besito. ¡Cronado! 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 Rey Natale. ¡Oh! ¡Qué temor andamuso! Alfonso Peralta, Pocho. Alfonso Peralta, Cayer. Alfonso Peralta, Cayer. No, no se la... ¡Pero ganaron! ¡No! ¡Chuposelo! ¡Ah! ¡Ah! ¿También es puto? ¡No, Israel! ¡Ah! ¿Yo? ¡Yo soy puto! ¡Sí! ¡Él también! ¡Yo lo soy! ¡Vete eso! ¡Ya fue! ¡Mamá! ¡Carla Castel! ¡Ah! Para Carla Castel, un saludote. Y para su novio. Y para su novio, Pioli. Que ya no quiere que le digamos Pioli. ¡Brando! ¡Pero perga! ¡Yoli! ¡Brando! ¿Cómo es Brandon Alexander? Para Challenge. ¿Un saludo para Challenge? Que nunca se bañe. ¡Que ya se bañe! ¡Pídale que ya se bañe! ¿Cómo se llama? ¡Juan Carlos! Juan Carlos que pico a mí. Juan Carlos que pico a mí. Álvarez Huerta. Juan Carlos Álvarez Huerta. Huerta. ¡Cotó y Árboles! Huerta de mangos. ¡Aiaki! ¡Ah! ¡Para Yaki! ¡Ay! ¡Yaki el ratificero oficial! ¡Pioli! Para... Espérate. Hay que hacer una pausa para mandar saludos a Adalwey. Está esperando su saludo. ¡Ey! Para Diana Sánchez. Un saludo para... ¡Diana Sánchez! De parte de Figuera Alberto Cárdenas. ¡No wey! ¡Es Perla! ¡Perla López Valadez! ¡Diana es de Batista! ¡Diana es del Triple H! ¡Oh! ¡El del del de las dos... ¡Dobl y Lí! ¡Ese! 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 ¡Que saludo para Adalwey, Fidela, Darlwey, Tocard el Nacional! ¡Ya, ya! ¡Súmale! ¡Memoria! ¡Hoy! ¡Gracias! ¡Dos! 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 Por favor, escúchame lo que digo ¡Ey! ¡Cajo y espum話! Ya, sin carlas. Venga esta de ahí, venga la cara en toda ahí. ¡Dos! ¡Dos! Y continuamos los saludos, yo soy Mario Y las que siguen son Mayra Vicente Fernández Mayra Vicente García Mayra Vicente García, un saludo para Mayra Y el novio Respeta Respeta a las novias Un saludo para Natalia Michele Un saludo para Natalia Michele Y Enrique Hola Hola, del mar Isa, hola Hola, hola, hola Isa, hola Estás guapo Guapo, que te ves Ya, quizás ponen todos los saludos Y anuncian mis nuevas canciones Hoy Hoy Mañana Mañana La subo tal vez Ahí para que estén Ahí bien pendientes Afirmativo era el Chapo El Chapo tomó vacaciones Y se regaló un descanso Mira al jefe de la plaza Que no reciben los cabos ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Adiós, ya Ven, despierte, güey, ven Despierte bien No enseñes el culo Eso es lo que me da bien, güey Corrales Un beso ¡Dale un beso! 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 Pues de nuestra parte fue todo Agradecemos su atención prestada Y se damos el micrófono al director ¡Ay no! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Pero no vamos a entregar un proyecto! Ya, güey ¡No, pero! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Que Dios me esconde ¡Dale un beso! Que ayuda a despedir ¡Ya cólpale, güeya! Y que nada al fin ¡Dale un beso! Si mi recordó la vez ¡Dale un beso! Un saludo para mis queridos hijos ¡Cómo no! Porque si volvimos a Volvimos ¡Y ahora que yo no puedo encontrar el mundo y yo no lo he dejado hablando de mí ¡Majal! Pobre hino Ya termino el video Ya termina el video ¡Se acabó!, cortale ya Ya cortale Ya porque ya Siguen las intimidades y los bloopers ¡Ay! ¡Ay que no!